Olor a cazarrico de una manera muy eficiente. Para comenzar nuestro consejo de hoy en un recipiente vamos a añadir sal gruesa. Este es el elemento principal y que ayuda a mantener el aroma de los demás ingredientes durante más tiempo. Ahora usaremos también dos cucharadas de alcohol. El alcohol es el responsable de distribuir el aroma de esta punta en todo momento. Después de hacer este consejo me agradecerás para siempre. Ahora también usaremos dos cucharadas de desinfectante. Siendo el artículo indicado para su uso por traer todo el aroma que su hogar necesita. Yo siempre utilizo el mismo desinfectante que limpie mi casa, así que siempre después de preparar la punta mantendremos el aroma de limpieza en todo el ambiente. Después de agregar todos los ingredientes solo debemos mezclar muy bien. Si es necesario, incluso puede agregar una pequeña cantidad de sal gruesa, dependiendo del recipiente que esté utilizando. Es necesario también todavía dos cucharas del desinfectante y luego de nuevo mezclar. Y antes de que me olvide, dime de qué ciudad nos estás viendo para enviarte un abrazo especial. El abrazo de hoy va a Senaida Apodaca, de Honduras. Me alegra que estés disfrutando de nuestros consejos. Siempre que recibo visitas en mi casa impresiono a todos por el olor de la limpieza constante. Para finalizar el último ingrediente que vamos a utilizar es el clavo de olor, ideal es distribuir sobre toda la mezcla. Este artículo ayuda directamente en el aroma del medio ambiente además de ser muy eficaz contra los insectos. Lo mejor de este consejo es por ser adaptable. Podemos sustituir el desinfectante por otro aroma o incluso suavizante. Por ser más concentrado puede incluso tener una duración mayor y con un aroma increíble. Este consejo también es ideal para hacer con diferentes desinfectantes o aromas, manteniendo un olor diferente para cada habitación de su hogar. Usted puede hacer en varios tipos de contenedores. Utilizando recipientes más pequeños puede preparar este consejo incluso para mantener en su armario, trayendo aroma también a su ropa. Después de preparar en su casa me cuenta cuál fue el resultado. Estoy seguro de que se sorprenderá cada vez que note el olor de la limpieza en su casa después de un día de trabajo. Y todo gracias a un simple consejo de preparación y con un costo bajo. Lo mejor de todo es que preparamos utilizando ingredientes que todos tenemos en casa. Gracias por ver este video hasta aquí. Te veré en el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.